Y Río Grande una vez más se vistió de blanco para alegría de algunos, no tanto para otros porque obviamente que es un poco más complicado conducir en estas condiciones, pero sin embargo más allá de eso la naturaleza es la que manda y hoy domingo Río Grande amaneció absolutamente nevado, todo está cubierto de nieve, hay varios centímetros, realmente una nevada que no se registraba hace ya un tiempo atrás, hace aproximadamente tres años que no se registraba una nevada como esta, en este momento estamos en la Plaza de las Américas de la ciudad de Río Grande, estamos muy cerca del lugar donde está la pista de patinaje que ha sido rellenada para su congelamiento, todavía eso no ha sucedido, vamos a recordarle a la población que también la Laguna de los Patos todavía no está habilitada para poder patinar porque el hielo sigue siendo realmente muy frágil. Vamos a recordar también que se deben cambiar las cubiertas o también se pueden utilizar, bueno, tanto cubiertas con clavos como cubiertas con silicona para poder transitar con normalidad. Disfruten el invierno.